¿Quién por mí se diera y en una cruz muriera? Solo Cristo ¿Quién mis culpas lleva, pagó todas mis deudas? Solo Cristo Solo Cristo, solo Cristo Se entregó por destruir de pecador Y mis pecados redimió De la muerte me libró El perdón y eterna paz allí en él Y mis pecados redimió De la muerte me libró El perdón y eterna paz allí en él ¿Quién del cielo vino cambiando mi destino? Solo Cristo ¿Quién virtió su sangre para poder librarme? Solo Cristo Solo Cristo Solo Cristo Se entregó por destruir de pecador Y mis pecados redimió Y mis pecados redimió De la muerte me libró El perdón y eterna paz allí en él Y mis pecados redimió De la muerte me libró El perdón y eterna paz allí en él El perdón y eterna paz allí en él El perdón y eterna paz allí en él El perdón y eterna paz allí en él